¡Muchachas! ¡Aprovechen que es lo rico! ¡Aprovechen! ¡No, me puedo quitar esta tantito y no seas gacha! ¡Ay, qué bonita! ¡Le falta el palito! ¡No tengo! ¡Ay, mía, sí, no hay! ¡No, pues de hecho! ¡No, de hecho no! ¡No! ¡Ok, ya estamos en esto! ¡Mil reinas adoradas! ¿Qué pasó? Tengo mucha rización en la vida. Tienes mucha felicidad. No, sí, es que es muy fantástica la vida. Tú también estás feliz, no te hagas. La verdad es que sí, porque ¿qué creen? ¿Qué hiciste? Javier Massimi voló en Aladelta. Y a mí algo no tan bueno. Me regresaron a la fobia de las arañas. Ya sé, a veces tengo algo para eso, niña. Chéquelo. Sí, tengo que estar medio luria. Esta vista maravillosa, Rosarito, porque hoy Massimi va a volar en Aladelta. ¿Qué se siente? Pues un poco nervioso ahorita, todavía no mucho, pero pues espero que todo se haga bien. ¡Ay, Javier! ¡Ay, Javier! ¡Eres muy valiente! A ver, cuéntanos, ¿qué le vas a poner? Bueno, ahorita vamos a proceder a instalar lo que es el arnés. Tengo que correr junto a él. Yo voy a ir como un poquitito atrás de él, pero tenemos que ir corriendo. Me dijo que es como locomotora. Empezar caminando pronto, digo despacito, y luego empezar a caminar cada vez más rápido, más rápido, más rápido, y luego se siente el viento y solito se empieza a elevar. ¿Ha habido algún accidente? Pues digo, es un deporte extremo, pero en nuestro caso, gracias a Dios, todavía no. Tengo miedo por Javier. Tengo miedo, Javier. Qué bueno que está en los medios de comunicación para grabar su golpe. Y nada más le mandas besos a la cámara. ¿Tú crees que voy a estar pensando en la cámara? Voy a estar pensando en mi vida. Unas últimas palabras para tus fans, por favor. Una cosa que me acaba de decir súper sabia. Deporte extremo, extremas precauciones. Si en esa banderita no se eleva, va a ser un trancazo seguro, ¿no? No es cierto. Tiene todavía el poder para frenarlo y volverse a regresar. Es lo más valiente que se echó en esta sección. Volar con Massimi en parapente. Y pasaron los días, los años, minutos y segundos, y seguimos esperando a que vuele Javier Massimi. Y nos dieron las 10 y las 11. Las 11 y la 1 y las 2 y las 3. Y Massimi no volaba, no volaba por el ala delta. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué padre está Javier Massimi, lo más arriesgado que se ha hecho en esta sección turisteando. Está volando. Pues resulta, camarita, que llevamos media hora buscando a Massimi y no sabemos dónde está. Queremos recogerlo, queremos verlo. No lo encontramos. ¡Ay, estoy feliz! Ya encontramos a Massimi. ¡Sí, por fin lo encontramos! Está ahí, estábamos perdidos. Lo tenemos perdido, pero no. Ahí está. ¡Híjole, qué sensación, eh! ¡Qué buen feeling! Cuando, en el momento yo corrí como tres pasos y ya estaba arriba. Pero ese momento cuando ya no eres parte del piso, es como un rush de adrenalina muy fuerte y sientes todo el viento que te pegue, sientes como el viento se encarga de hacer todo el viaje y todo padrísimo. ¿Cuánto tiempo volaste? ¿Qué fue? Alrededor de minuto y medio, dos minutos, porque no estábamos en una zona muy alta, me explicaba el instructor. Y pudimos agarrar la primera corriente que nos elevó, pero después cuando quisimos dar la vuelta nos empujó un poco hacia abajo y ya no hubo manera de recuperarse para poder volver a subir. Aterrizamos y pues teníamos que esperar a que llegaran por nosotros y no llegaran, y no llegaron, y no llegaron, y no llegaron. Porque se habían perdido y nos dejaron solos. Ya, pero te voy a dar coquito, ven, porque compré un coquito. Agüita de coco, ¿qué? Uy, ahora sí, ya están su punto, servidas en la mesa de prepararnos el taco, más y menos. Quiero enseñarte nada más el tamaño de las tortillas de harina en las que nos vamos a comer los tacos. No se puede ni desenvolver. Una embarrada de frijoles, a ver, vamos a ver. Un delicioso platito de mantequilla derretida para ponérsela encima de la langosta. ¿Te imaginen el sabor de eso? Adelante vas, con la mano, así, como va. A ver, tal cual. Tal cual. Échale la langosta. ¿Limoncito quieres? O así está bien. Así está. A ver, pues pruébalo, a ver qué tal está. Pero te juro que las tortillas es como muy grande. Es increíble, ¿no? Está enorme. A ver. ¡Vámonos! A ver, yo quiero probar. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Qué mal, vamos! Se deshace en la boca, está delicioso, delicioso, delicioso. Bueno, provecho. Y como decía mi abuelo, al lugar donde fueres, haz lo que vieres. ¿Cómo sale? ¿No me tiene? ¡Ay, no! Me gustó, chupatán, limón.